Mira como hace que apá entre la casa, mira. Tiene una vainita ahí, mira, para engancharse. El papi parece que no sabía del flow y toda la vaina. Y uno tampoco no se percató. Mira como lo hace, mira. Él tiene agua y mira, pa. ¿Esta es la puertecita de aquí? Sí. Mira. Sicario. Mira. Ahora sí voy a dar a mover yo. Mira, usted, mira. Ay, entonces se ve cuando el papi es que está ahí toda la vaina. Ay, mira, mira, mira donde se acaba de dar. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Ay, señor, el padre de la gloria. Ay, Dios mío, Señor. Ay, Padre amado. Mira ahí, mira. Yo no quería vivir.